¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal con un nuevo video. Sé que estoy en otro lugar completamente diferente, sé que se escucha el eco, lo sé perfectamente. También sé que no he subido video, pero estamos aquí de vuelta y espero quedarme permanentemente. Les voy a explicar rápidamente qué ha pasado en esos últimos meses que me he ausentado. Así que vamos a empezar. Primero y antes que nada, estoy en mi nuevo hogar, estoy viviendo solo. No tengo bastantes muebles porque la mudanza relativamente fue hace poco, hace una semana, en la cual ustedes van a estar viendo este video. Entonces pues he comprado lo esencial, me mudé con unas cosas que ya tenía en mi casa y pues aquí estoy acondicionando mi nuevo hogar. Básicamente he estado ausente estos meses porque en primer lugar no tenía muchas ganas de generar nuevo contenido para ustedes. Es como en YouTube, estás por mucho tiempo subiendo videos y de repente te cansas, te aburres y dejas los videos con un lado para dedicarte a otras cosas. En mi caso me estuve dedicando a trabajar de la fotografía y en los eventos sociales como por ejemplo boda, notizos, tres años, etc. Sesiones fotográficas con familia, modelos, etc. Todo lo que acaban con la fotografía y video, estuve trabajando en ello con valentía que ustedes la conocen como la chica del canal. Lo último que recibí de video es que nos íbamos a casar y bueno, pues sí, nos casamos por el civil. Pero no pasó a la boda religiosa porque tuvimos problemas y ahorita pues estamos separados. Así que por ahora estoy soltero y estoy por mi propia cuenta. Básicamente mi plan para YouTube es regresar con videos, con hacer vlogs, pero también un poco de dinámicas en la calle. Como ustedes, no sé, me conocen desde el inicio, algunos, pues hacía al principio unos videos que eran de bromas en la calle. Pero ahora lo vamos a hacer como, no bromas, sino vamos a salir a hacer dinámicas con los transeúles, con las personas que encontramos en la calle. Como por ejemplo, generar contenido como para mujeres de edad, como por ejemplo ir a algún bar y hacer dinámicas dentro del lugar. Como por ejemplo, a las chicas como les gustaría ligar, bueno, como les gustaría ligar a los chicos, los chicos como les gustan las mujeres. Cosas así de ese estilo que no es tanto para la mayor edad, pero es como para ya un público más maduro. Y pues bueno, ya me vine el cuarto con menos eco de toda la casa. Esta es la habitación, les voy a mostrar en un momento. Pues como les digo, traigo lo indispensable que viene haciendo la cama, el mueble de la televisión, la televisión, el mueble para la ropa. Esas cajas no las he sacado, pero ya están desocupadas. Ahí tengo mi reguero. Todo esto es mi reguero que he dejado ahí, no he tenido tiempo de acomodar, ventilador. Esas cajas ya las ocupé porque me traje algunas cosas ahí. Vamos a la otra habitación. Este va a ser el estudio donde yo voy a obviamente realizar mis sesiones fotográficas con algunos amigos o clientes. La estoy acomodando con diferentes temáticas, por ejemplo esto puede ser algo retro, esto puede ser algo geek, no sé, todavía falta por acomodar. Pues aquí puse el equipo de fotografía, lo que yo niego a ocupar. Esta mesa también me la traje. Todo lo que ven aquí es lo que yo ya tenía. Este es para hacer unas sesiones fotográficas tipo vintage, con la maleta y los guacales acomodados. Vamos a la sala. Pues ahí no ocupo ese lugar, pensaba poner ahí la computadora y ahí sentarme por lo mientras en lo que consigo una silla de oficina para empezar a editar videos y todo, toda fotografía. Pues esta es la puerta de entrada, todo eso está vacío, me falta pues comprar muebles que poco a poco voy a andar adquiriendo. Me traje esta mesa, tengo algunas cosas que me acabo de traer de la otra casa, trastes, comida, etc. Ya saben que las madres siempre se preocupan por sus hijos, eso es bueno. A ver chicos, yo sé Javier Martínez. Ah, y espere, 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 me falta algo muy importante. Es probable que cambie el nombre del canal estos días o puede que no lo cambie. Estoy como que en duda, porque si voy a regresar con algo nuevo me gustaría cambiar la imagen del canal. Algo que ya fuera permanente, algo que ya fuera ya para definitivo. Pero pues todavía está en verse. Entonces, están atentos si lo cambiamos o no lo cambiamos. Yo me despido, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.